Hola, mi nombre es Carlos. Yo quiero enseñar a usted acerca de Panamá City. Un bien sentido de conseguir agua es ir en el avión. Usted enlata también el de autobús. Una vez usted consiga ir en el aeropuerto, usted necesita dar el empleado y estudiar el pasaporte. Ayer en Lígida y ayer en el hotel. Si usted ve ir en la playa mucho, consiga un hotel cerca de la playa. Hay incluso un algodón encima de la playa. Una vez usted es en el hotel, consiga la habitación individual y jugar en las cartas. Ayer es dormir en la cama. Usted tiene que tener libros y entender el panamacita. Cita. Y en cantar libros ayer en la biblioteca. Usted puede ir en la playa en el zoo. Usted puede ir en la playa en el zoo si usted prefiere ir en el campo. Usted puede ir en la playa en la playa. Usted puede ir en la playa. Usted puede ir en la playa. Usted puede comenzar usted almazón con oyster. Usted puede tener mucha comida en la Panamá City. Cuando usted herde vacaciones o cuando esa noche cala, usted será gusto cuando ese calor porque eso será muy bien comido. Si tres y tu familia si diversas tienen en las noches, te andas en la cruce. Cuando usted o la familia son lista para salar el Panamá City, pueden voltar a el hotel que impacta el equipaje. Repetir. Repetir el igual proceso. Usted hizo aconseguir al hotel para el lugar y el aeroporte. Ser sobre hora al aeroporte, yo estoy esperando que usted viaje a Panamá City. Comenzar y pensar para usted viaje. Dese a mis amigos que yo estemos exitos para usted ligada. ¡Gracias! ¡Gracias!